¡Gracias por ver el video! Muy bien. Y pues bueno, saludarles, saludarles desde aquí, desde California, Armando Bernal, esperando que se encuentren muy, muy, muy bien de salud. Y por allá voy a pasar los micrófonos hasta Denver con nuestra queridísima coach, señora Gabriela, platíquenos un poco cómo está el día ya. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este excelente día, viernes. Y el cuerpo lo sabe que se tiene que mantener en casa, guardadito. Y esperando que nos estén sintonizando en esta noche, vamos a tener una información magnífica para ustedes. Y bueno, quédense con nosotros y compartan, por favor. Gracias. Extraordinario, extraordinario. Gracias. Como siempre, una tremenda energía poderosa. Y pues, ¿qué les puedo decir de un extraordinario ser que se encuentra también del otro lado de Estados Unidos? Yo aquí me encuentro en Los Ángeles, California. Y esta tremenda mujer se encuentra por allá. Ana, que nos diga más bien dónde anda ahorita. Ana Meléndez, platíquenos, coach Ana Meléndez. Hola, hola, Armando. Bienvenidos a todos. Es un orgullo volver a estar con ustedes un día más, fin de semana. Como dice mi hermosa Gabri, el cuerpo lo sabe, pero estoy en casa. Muy emocionada de compartir esta noche con tan grande elenco. Cintia Luna, Dana Morales y nuestro gran coach, Armando. Y Cintia Luna, la preciosa, linda, hermosa que está. Y don Alejandro, que también nos acompaña atrás de las cámaras, que nadie lo ve. Y nuestro equipo técnico, de verdad que muy agradecidos y contentos de estar esta noche con usted. Y de verdad, dése usted este chance de aprender, de compartir con nosotros y crezcamos juntos. Es aprender y aprender en gran armonía y poderoso. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. Muy contenta de estar un día más con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Extraordinarias palabras llenas de motivación, de energía positiva y de vibración. Como decía mi psicóloga, extraordinaria mujer. Bueno, ¿y qué les puedo decir de un hermoso ser que tuve el privilegio de conocer hace tiempo? Y su esposo, un extraordinario ser también que, ¿cómo dice? Pulifacético, lo vi de security, lo vi de todo. Pero bueno, hoy quiero presentarles a ese tremendo ser desde Arizona. Desde Arizona. ¿Realmente en qué ciudad se encuentra Cintia Luna? Hola, Armando. Buenas tardes. Bueno, de hecho, yo soy de Somerton, Arizona. Un pueblo chico cerca de Yuma. Y estoy muy, muy contenta porque me volvieron a invitar. Gracias por darme una razón por qué maquillarme y peinarme. Ya con eso que nomás nos quedamos en la casa, que el glamour se va. Así que me dan una razón porque verme bella es para ustedes. Estoy muy, muy contenta por estar aquí y muy emocionada por compartir con ustedes. Extraordinario, extraordinario. Realmente dijiste, es algo poderoso y realmente es parte de lo que se va a trabajar el día de hoy, lo que se va a hablar el día de hoy. Es el objetivo del día de hoy. Esto que acaba de decir Cintia, tener un objetivo, tener un objetivo, por qué ahora sí que bañarse, por qué cambiarse, por qué maquillarse, por qué mínimo peinarse y quitarse la pijama. Gracias al universo, pues estamos pasando una etapa extraordinaria en nuestras vidas. Pocas veces en la historia del ser humano. Yo creo que la primera vez en la historia del ser humano que nos pasa esto. Y pues bueno, súper, súper agradecidos. Gracias, Cintia. Creo que fue, dices en el blanco, ya podemos acabar el Zoom. Yo creo que ya estuvo. Ahí nos vemos mañana. Bueno, pero para hablar de este tema y para que nos diga cuál es el tema primordial de esta noche, un tema que yo sé que les va a ayudar a la mayoría o a todas las personas que realmente pongan los conceptos que vamos a decir aquí, conceptos prácticos y de alguna manera vivencias de nosotros. Yo en lo personal, Armando Bernal, les pido de favor que no me crean nada. Todo lo que yo les diga, por favor, googlelele, como dice por ahí la tremenda doctora, googlelele, porque así realmente se van a dar la oportunidad de ustedes aprender. Yo les digo mi vivencia, les digo lo que yo he aprendido, pero pues bueno, la idea es evolucionar todos juntos. Y sin más preámbulos, desde algún punto de Nueva York, nuestra tremenda, nuestra tremenda mujer motivadora y demás, tremenda Dana Morales. Platíquenos, ¿dónde anda Dana? Hola, hola, Armando, gracias por la introducción. ¿Cómo están todas las muchachas? Ana, Gaby, Cintia, pues es un honor estar con ustedes. Y el tema, ¿qué es el tema? ¿Cómo ser productivos con el tiempo? ¿Por qué escogí este tema? Y como ya tú lo dijiste, pues desde nuestra experiencia personal, ¿no? También, no nos crean nada, googlele, googlelelo, como dices tú, búscalo en YouTube, porque en YouTube tenemos mucha información muy buena. Pero lo importante es cómo ser productivos con nuestro tiempo y pues desde Brooklyn, New York, la capital del mundo, que ahorita está como una capital fantasma. Quiero pensar, es que no hemos salido. Es realmente, realmente extraordinario. Y pues bueno, les voy a pedir a todos ustedes realmente, los que nos están viendo ahorita en vivo y los que nos van a ver después, que como dice Dana, y vuelvo a apuntar, por favor, no nos crean nada, todo investiguenlo y por favor, es bien importante que este video sea interactivo, que ahorita la energía que ustedes pueden transmitirnos hacia nosotros realmente sea recíproca. ¿Por qué? Porque hablamos como loros de aquí para allá, pero realmente ustedes pueden escribir y es más, ustedes pueden dar su punto de vista, que para mí, para mí, para mí en lo personal, es súper, súper productivo y realmente nos incita a seguir haciendo esto. Que fíjense cómo estas mujeres hermosas, Ana Meléndez, Dana y Cintia y pues el coach Erika, pues fíjense que hasta se peinaron para ustedes. Entonces, pues empecemos con el tema. Realmente, Ana, basado en esta experiencia que tú has tenido hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu rutina o cómo has visto tú la forma y la manera de ser productivo en tu día? Muchas gracias, Armando, por serme el micrófono. La verdad que para mí el tiempo es oro. Como les repito, el tiempo es oro. Para mí la mañana, es más, desde el día antes me programo qué tengo que hacer al otro día y créanme que eso es súper efectivo. Y como les digo a muchos, cuando ustedes dicen, me tengo que levantar a las 5 de la mañana sin programar su alarma, se van a levantar. Definitivamente nuestro subconsciente recibe las órdenes que nosotros le mandamos. Así que ustedes, cada uno en su casita, donde estén, empiecen a programar su mente para que ese tiempo sea efectivo. Yo digo, a tal hora me levanto, por ejemplo, mi rutina se la voy a compartir ahorita, me voy a desmantelar aquí, le voy a compartir mi rutina. En la mañana me levanto, digo, a las 4 y media me levanto, a las 6 de la mañana llevo a caminar mi perrita, a las 7 y media me monto en el carro y me voy. Y créanme que todo sucede como yo me lo programo. ¿Por qué? Porque cada minuto vale oro. Y en el transcurso del día, el tiempo lo acomodo en mi sketch o mi horario, porque todo el tiempo lo invierto en cosas valiosas. ¿Cuáles son esas cosas valiosas? Si me estoy bañando, estoy escuchando un video que me llene, me nutre y que me informa del cómo yo crecer un poquito más cada día. Y definitivamente que debemos valorar más el tiempo, porque como les repito una vez más, el tiempo es oro. Sobre todo cuando hablamos de gestionar cualquier tipo de situación, por ejemplo, una empresa, el sentido personal y cómo crecer. Cada uno de ustedes, de verdad, incluyéndome a mí, hagan que el tiempo sea oro. Muchas gracias, señor Doc Armando. Guau, realmente es algo hermoso y es más, por ahí se dice que alguno de los temas que se está guiando todo esto, toda esta situación, es porque va enfocado otra vez a que todo se regresa al oro, todo se regresa al valor oro. Y es algo impresionante el poder que tiene esas palabras. Pero bueno, Cintia, yo sé que usted es una persona, o lo he escuchado y lo he visto, es una persona que tiene, está muy sistematizada. Platíquenos cómo es el día a día. Usted desde su punto de vista, ya que Cintia tiene bebés y eso, su punto de vista de cómo ve y cómo hace usted que su día sea productivo. Hola Armando, muchas gracias. Bueno, como comentaste, sí, soy madre de dos chiquitos. Tengo también, pues, soy una de escuela online en estos momentos. Tengo mi trabajo, hago mi podcast y entre otras muchas cosas. Y muchas personas me comentan, Cintia, pues, ¿cómo tienes tiempo para hacer todo esto, no? Y creo que algo que me ayuda es priorizar mis metas. Desde un día antes tengo que saber bien qué es lo que voy a hacer el siguiente día. Y así, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, te permite eliminar lo que no debes de hacer. Porque cuando empiezas tu día con que a ver qué sucede, es muy fácil que las distracciones entren. Es muy fácil que esas media hora de estar en el Facebook de repente se hace dos horas porque no tienes exactamente cuáles son tus prioridades, qué es lo que debes de hacer. O sea, mira, algo muy importante que a mí me ha ayudado es no querer hacer todo en un día. A mí me ayuda, como comento, tengo muchas, caes churras como borras, ¿no? De que tengo muchos títulos de lo que estoy. Esposa, madre, estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, este día, ¿cómo va a ser mi prioridad? Mi familia. Si mi familia es prioridad, todo lo más llega a segundo. Este día mi prioridad es la escuela. Cuando me concentro en la escuela, todo lo más va a segundo. Entonces, es que porque muchas personas quieren hacer un balance. Pero, sinceramente, es casi imposible hacer un balance perfecto. Ahí va a existir días de que va a ser prioridad unas cosas y otros días otras. Eso también te va a ayudar a que al final del día no te sientas culpable. Como, por ejemplo, si este día tú dijiste mi prioridad de la escuela, no tuve mucho tiempo para estar con mis hijos, no te sientas mal para al final del día, no te digas, ay, soy una mala madre porque no estuve el tiempo disponible con mis hijos. No, porque ese día, ese fue el día de la escuela. Pero mañana es prioridad estar con los niños. Entonces, así, haces como un tipo balance, pero más bien semanal, no de un día. Muchas gracias. Te comparto el micrófono otra vez. Gracias. ¡Guau! Realmente estuvo extraordinario eso. Y ahorita nos va a platicar en qué libros usted se, o en qué se apoya, ¿verdad? En qué libros usted se apoya para sí mismo agarrar más tema y entenderlo nosotros a nuestra manera. Pero bueno, desde Denver, Colorado, la única mujer que yo he escuchado que le encanta decir chihuahua, chihuahua, una hermosa mujer, un coach de vida, realmente a otro nivel. Platícanos desde tu punto de vista, tú que creo que todavía estás, pues, limpiando casas, algunas de las casas, y que eres madre, pues, eres madre, eres padre, eres coach, no sé qué tantas cosas, cómo llevas tu día a día, y o cómo tú le podrías decir a una persona que está en tu misma situación, cómo llevas tu día a día. Quien quita y por ahí le peguemos el blanco y hacemos que las cosas sucedan con los seres humanos. ¿Qué te parece? Claro que sí, Armando. Bueno, pues, a mí me encanta trabajar con los planes. Ya tengo, desde que tengo mi compañía de limpieza, trabajo con un sketcho. Entonces, para mí es importante planificar los horarios. Y aunque mi sketcho en estos últimos días no ha sido tan saturado como lo había tenido en otras ocasiones, me he dado la oportunidad de hacer cosas que no había tenido tiempo de hacer en casa. Una de ellas, que es una de las armas poderosas que he escuchado a muchos motivadores y escritores, ¿verdad? Es, empieza con tu cuarto, con tu closet, saca lo que no te está quedando, lo que no te sirve, acomodar las cosas como puedas. Y parece que no, pero sí funciona cuando empiezas a quitar todas estas cosas que no te están, que te están estorbando. Empezando por el closet, creo que también empieza a repercutir mentalmente. Y, como les digo, yo estoy con el plan todos los días. Me levanto, que esté la casa limpia, me voy a trabajar, tengo más tiempo. Ahorita me he dedicado mucho a cuidar más lo que es mi alimentación, igualmente. Mi plan que yo hago diariamente es tomarme mi licuado verde, hacerme un desayuno que esté alto en proteína, hacer de comer, hacerle de comer a mis hijas y pasar un tiempo de calidad con ellas de misma manera. Entonces, parece que no es, es como algo muy simple, algo que a lo mejor muchos hacen, pero en mi caso personal, como no había tenido esa oportunidad. Hoy tengo ese regalo y lo estoy disfrutando al máximo. Estoy haciendo lo mejor de ello. Al igual que he añadido, que lo he estado haciendo, pero más a menudo, es escuchar ya sea un audiolibro o cosas que sean buenas, positivas y que también estén haciendo crecer mi intelecto. Y me encanta. También de igual manera, tengo los videos que hago pequeños, me di a la tarea de empezar a hacer videos para saludar a la gente, en lo que viene siendo este mes de abril. Y está como haciendo un hábito, porque yo casi siempre estoy metida en las redes sociales, en Facebook, porque es donde más socializo, pero me encanta porque me gusta compartir con otras personas. Entonces, son cosas que a lo mejor a alguien se le hacen como que, oh, whatever, ¿no? Pero cuando tú te las tomas personal, cuando tú dices, sabes que esto es lo que deseo, lo disfruto, lo amo, lo abrazo, miras qué rico se vive la vida. Entonces, ahora sí puedo sonreír más, pero pues enfocándome en el plan, enfocándome en mi salud, enfocándome en mi mente, tener una mente positiva, para mí ahorita han sido claves para mantenerme bien en esta temporada de recesión, se pudiera decir, de lo que nos está afectando un poco lo del coronavirus, ¿verdad? De estar en casa, de no salir. Entonces, me ha funcionado eso y pues ojalá y alguien le pueda compartir y le pueda funcionar lo que yo estoy haciendo ahorita. Gracias. Extraordinario, gracias, gracias. Bueno, aquí aprovechando, pues está Fanny Reyes ahí en Facebook, por ahí también Rigoberto. Y tenemos desde Veracruz a Frida Sarudey. Dice que excelente, excelente tema. Gracias, gracias, Frida. Les voy a ser bien honesto. Ella, desde que yo me estoy fijando en Facebook, siempre nos está siguiendo. Entonces, un saludo hasta Jalapa, Veracruz. Entonces, realmente, si hay paraíso, yo creo que un pedacito de ese paraíso está ahí en Jalapa. Un clima hermosísimo. Gracias. Y por favor, las personas que nos están viendo, si nos dicen de dónde nos están viendo, así vamos a hacer esto a otro nivel. Vamos a aventar energías a todos lados. Van a ver qué hermoso esto. Pues bueno, mi tremenda y buen ponderada, Dana Morales. Una persona que si puedo yo, de alguna manera, decir cómo es, Dana, es una persona que también es muy sistematizada y muy agendada. Platícanos cómo ha sido tu día a día, ahora que tienes la oportunidad también de disfrutar tus hijos por todo el día. Platícanos, Dana. Armando, me descubriste. Y fíjate que, ¿cómo disfruto a mis hijos? Desde que le damos la bienvenida a un nuevo día. Pues agradecerle a nuestro Dios, ¿verdad? Los disfruto desde el desayuno. Después, cada quien se va a nuestras actividades porque ellos, como lo saben, los muchachos están estudiando vía online. Y uno como madre también empieza a hacer sus cosas, ¿no? Desayunamos, platicamos, porque hay tiempo para platicar. De ahí cada quien se va a sus actividades, pero antes de desayunar sacamos a nuestro hijo de todos, que es nuestro perrito. Y sabes que me gusta mucho porque ahí aprovecho el ejercicio. Aprovecho, mato, como dicen por ahí, mato a dos pájaros de un tiro. Me voy, saco a caminar al perro y hago ejercicio. De ahí vamos desglosando todo lo que es nuestras actividades, hacer otra vez la comida, prepararnos para este tema. Pero en realidad, tú dijiste que soy muy metódica o disciplinada. Y fíjate que ahí tengo una frase que me gusta mucho de lo que es este señor, Jokoy Kenji Díaz, que dice, cuando la organización hace el amor con la limpieza en la matriz de la puntualidad, se gesta un bebé llamado disciplina. Y bueno, de ahí pues vamos a tocar el tema de cómo dividir nuestro tiempo en las 24 horas, basada en la regla de los tres cochos. Pero bueno, vamos dándole paso a nuestros próximos panelistas y seguimos avanzando. Extraordinario, extraordinario. Gracias, gracias, gracias. A ver, platíqueme, platíqueme, Ana Meléndez, no sé si dentro de tu librería has encontrado algún libro en el cual te haya apoyado y o pueda apoyar a toda esta gente que nos están viendo y que están dando de su tiempo y de su energía para hacer posible y hacer real este video. Platícanos dentro de tus libros o en tu libro si hay alguna parte en donde diga algo, Ana, de cómo podemos pues agendar o hacer nuestro día que realmente sea productivo. Muchísimas gracias, don Armando. Sí, claro, mi libro Mujer Alto Poder. La verdad que cada día le sigo descubriendo cosas maravillosas. Y en este libro, en la página 41, dice que cuando uno cree nada es seguro, todo es posible. La verdad que el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Y de verdad que el fracaso tenemos que agarrarlo con un corto plazo, como que qué bonito poder aprenderle a ese tiempo y poder crecer. La verdad que maravillada de poder haberle aprendido a ese tiempo que creemos malo porque ese tiempo malo nos hace ser mejores cada día. Qué maravilloso de verdad poder crecer en esa área y entender que el tiempo fue valioso y que no lo perdimos porque muchos creemos que lo malo fue un tiempo perdido. Muchos dicen y no, 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 no. Ese tiempo que creemos que fue mal perdido fue una enseñanza que necesitábamos realmente entenderla, analizarla, introspectar entre nosotros mismos y poder ser mejores personas cada día y así ir evolucionando. Porque dicen así, como dice mi gran mentor, Henry Porvera, hay que aprender y desaprender. ¿Qué está usted desaprendiendo? ¿Qué está usted aprendiendo? Estamos evolucionando. Y yo en la mañana en un video live que hice chiquitito, le dije, guau, qué poderoso. ¿Qué nos está impulsando esta situación a crecer? ¿Qué está usted haciendo en su casa? ¿Qué usted está desperdiciando su tiempo en nada productivo o lo está haciendo efectivo en algo que usted le haga crecer? Así que usted hoy día en casita agarre apuntes de este gran programa de esta gente súper poderosa que le estamos dando cosas maravillosas y que estamos aportándole este tiempo con todo el amor del mundo. ¿Qué está usted haciendo en su casa? ¿Está perdiendo el tiempo o lo está haciendo efectivo en algo que usted quiere, en algo que usted no había practicado y en algo que usted creía que no podía, pero ahorita hoy mismo usted está encontrando una fortaleza. Todo es para bien. Este tiempo de cosas duras que creemos es introspección. ¿Qué yo no me he hecho en mi vida para poder lograr lo que yo quiero? ¿Cómo yo he usado mi tiempo y de verdad no lo he hecho efectivo? Así que hoy ustedes en casita empiecen a introspectar en su vida, analicen y aprovechen el tiempo que definitivamente, y les repito, es oro. Muchas gracias Armando, le doy el paso porque yo sé que el tiempo es valioso. Es extraordinario, extraordinario. Pues bueno, hasta Pereira, Colombia, el eje cafetero. Gracias mi tremendo David Salazar por compartir este video y por ser interactivo este video. Hasta Colombia, mi gente, estamos llegando. Bendito Dios, lo que son la tecnología y las redes sociales hoy en día. Podemos estar hablando, imagínense, desde Chicago, desde Denver, Colorado, desde Nueva York, desde Colombia, desde Jalapa, Veracruz. Cómo la gente se está, se está cada vez metiendo más a este algo impresionante y saben que algo nuevo y algo buenísimo estamos haciendo. Pero bueno, platícanos, platícanos, tremenda Cintia, que ha sido un privilegio mujer y ha sido realmente, tu libro es algo mágico, por así decirlo. Te ha tocado ciertas situaciones que vas a tener que contarle a tus nietos. Estoy seguro, me cae de amare, voy a decir, ¿sabes qué, mijito? ¿Cuál lo hice en mi libro? Lo he alargado la presentación y he vendido más de, ¿sabes cuántas copias? Realmente, Cintia, estás bendecida. Platícanos en tu libro dónde podemos, se pueden afianzar la gente o algún comentario que has puesto en tu libro de tu historia o no sé. ¿Cómo podríamos hacer que estos días sean productivos? Ay, Armando, muchas gracias por esas palabras. Bueno, algo que yo comparto en mi libro, que creo que me voy a identificar mucho con las mamás, de que cuando uno tiene sueños y tiene metas, pero también tiene hijos, tendemos a querer enfocarnos demasiado en el rol de la mamá y nos sentimos culpables cuando queremos algo más allá para nosotros, como otros tipos de metas o de sueños. Y nos sentimos mal cuando queremos incorporar tiempo en eso. Entonces, hay que recordar, como yo les comenté, hay que, en tu semana, ¿cuáles son tus prioridades en cada día? Porque se puede hacer una gran madre, es que puede ser una gran empresaria, es que puede ser una gran esposa, lo que tú quieras hacer, tú puedes hacerlo. Pero es necesario de poder ponerle prioridades al día. Porque el balance, recuerden, con el balance, cuidado con el balance. Es prioridades. Entonces, se lo puedes mirar en mi libro, porque sé que muchas mujeres tendríamos a hacer esos sentidos culpables cuando queremos algo más allá y no queremos nomás 100% enfocarnos en nuestros hijos. Podemos hacer todo lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y algo que le, el Facebook que miré la otra vez, que me gustó mucho lo que decía, dice, si no sale de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, te faltó disciplina. Y sí es cierto, 100%. Yo, hay muchas personas que dicen, no, es que no tengo tiempo. Ay, sí, eso, pero no tengo tiempo, pero no tengo tiempo. Ahora, no hay excusas. Realmente, pues, para las personas que tienen la bendición de estar en casa y que tomamos un ingreso, tienes la bendición de tener mucho tiempo ahorita. O sea, si realmente sales de aquí, igual como entraste, no te faltaba el tiempo. Es siempre la disciplina. Y tendemos a tener esa excusa, es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Cuando hay prioridades, siempre hay tiempo. Es nomás saber a quién le vas a dar más tiempo y a quién no. Y hay que tener mucho cuidado con esas distracciones, porque muy fácil podemos caer en eso. Hay que estar mucho, muy, muy pendiente en esas distracciones y saber poner las prioridades. Porque hay personas que pueden hacer cosas increíbles y tener la misma cantidad de tiempo que todos. Todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, de 165, o sea, 366 días al año. Y hay personas que hacen cosas, ¡wow! Y hay personas que se la quedan todo el día en la televisión. Así que realmente tú decides qué es lo que quieres hacer con este tiempo. Gracias, gracias, gracias. Tremenda, Cintia. Realmente tu energía. Yo creo que está haciendo milagros. Estamos haciendo que las cosas sucedan. La gente cada vez está entrando más y participando más. Tenemos a Farsiet Muñoz que dice, yo he tomado el tiempo para leer la Biblia. ¡Pácatelas! Ahorita le dije que si nos ponía algún versículo o algo donde dijera de la productividad, y estamos porque nos conteste. Y también por aquí estaba viendo que David Salazar, desde Colombia, que ya sabemos, nos está diciendo cuando uno tiene propósitos, uno es llamado del alma, es llamado del alma, dice David. Realmente es algo poderosísimo. Y no sé si Tremenda Coach, basada en su experiencia y en su aprendizaje, nos puede decir cómo podemos nosotros sacar lo que acaba de decir David, un propósito para disfrutar el día y para amanecer otro día con ganas de lavarnos, de bañarnos y hacer que las cosas sucedan. Basado en sus talleres, basado en qué nos podía dar desde su punto de vista como profesional en coach. Claro que sí, Armando. Me encantaría compartir con ustedes unos puntos importantes que aplico a mi persona y me gusta aplicarlos con las personas que vienen en busca de apoyo. Y una de ellas, o algunas de ellas, a mí me ha gustado mucho este libro. ¿Está bien cuál viene siendo? ¡Oh, no! Y hágase rico. Este fue un regalo de Alejandro, de señor Alejandro. Yo lo había tenido en audio, pero está perfecto. A mí esta ha sido una piedra angular para poder hacer que las cosas sucedan en realidad. Y una de ellas, primero que nada, es hacer un plan. Cuando tú tienes un plan, hay cosas que son importantes, pero como decía ahorita Cintia, hay otras que tienen prioridad. Porque todo lo que queremos hacer es importante. como salir a hacer las compras, hacerlos, pagar los billes, cosas así, ¿no? O ir a correr. Pero hay cosas que requieren emergencia, que requieren que te muevas y que las hagas inmediatamente. Entonces, es importante que hagas tu plan y pongas una lista enumerada de la número uno, número dos, número tres, dependiendo la que tú quieras hacer, y hacer un checklist. Entonces, te vayas haciendo la que es, primero, emergencia. Esa se necesita hacer ya y poco a poco ir cumpliéndolas. También es visualizarte. Necesitas tener una visualización para que las cosas sean más concretas. Porque cuando tú lo visualizas, ya lo tienes, ya tienes como que ir por esta meta, ya sea una meta diaria, una meta semanal, una meta mensual, o hasta años, ¿verdad? También ser realista. Una de las cosas que a mí me pasaba anteriormente, por ejemplo, tenía que lavar y tenía que cocinar y tenía que hacer este cuidado de las niñas, llevarlas a la escuela y hacer miles de cosas que tenían que hacer. No era que si podía elegirlas. Entonces, lo que hacía es que si me tardaba un poquitito, me saboteaba, ya no alcanzaba a lavar, ya no alcanzaba a hacer algo, porque se me iba el tiempo en otra cosa, no tenía ese enfoque. Entonces, cuando tú haces esa lista y tú eres realista de que si te tienes que ir a llevar a los niños a la escuela, por ejemplo, anteriormente, ahorita es lo bueno que los tenemos en casa, ¿no? Pero, por un ejemplo, te tienes que ir al trabajo, ¿cuál es lo que tienes que hacer? Si tenías que lavar, ¿a qué horas voy a poner la hora de la lavada? Tal vez en ese día no voy a poder alzar el closet o sacar ropa o ir a la tienda. Entonces, hay que ser realistas con la meta. Hay veces que, como ya no cumpliste todo lo que querías hacer, no, pues ya mejor me quedo así. Y al último, no se hace, no se cumple nada. Entonces, nos quedamos en lo que pasa. Otra es, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero en este día? ¿Qué es lo que quiero en la semana? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Y cómo lo quiero? Una de esas cosas a mí me gusta, por ejemplo, si quieres cuidar tu cuerpo en esta semana. Esta semana, yo les hice un reto, por ejemplo, quiero perder tres libras esta semana y eliminar cosas. Yo mi recompensa para mañana es esta coca. Entonces, recompénsate. No he tomado nada de soda, se los prometo. Y me ha funcionado. Me siento súper, me siento bien desinflamada. Me he estado tomando mis licuados verdes. Y han sido cosas que he puesto en mi lista para hacer. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esto que sí viene, que me lo robé de aquí, de este libro fantástico, es tener un deseo, determinación, y disciplina. Si no tienes esas tres cosas, puede que algunas cosas sí las acompletes, pero es un poco, es más difícil poder alcanzar esas cosas que quieres hacer durante la semana. Y por consecuencia, viene el castigo. Oh, no lo pude hacer. Y te empiezas a latigar, ¿no? Sobre todo, si eres demasiado demandante contigo mismo, te castigas, y ya no quieres empezar, porque dices, no, que acabo, nunca lo hago. No, que acabo, o sea, tú empiezas a darte ese latigazo mental, y eso no es bueno. Entonces, empieza en la mañana con declaraciones, con visualización, vete al espejo, cómo te estás viendo, proyectate, visualízate. Yo, este día voy a sonreír, este día voy a estar con la mejor energía. A lo mejor vienen cosas que no te esperabas en ese día, pero todas esas palabras, dices, ok, necesito levantarme, ok, me voy a dar permiso también de sentirme de esta manera, pero moverte y seguir con ese plan que tú tenías. Entonces, son cosas que a mí me han funcionado, se las comparto, y si les puedo apoyar en algo, déjenme saberlo. Gracias. Extraordinario, gracias, gracias por compartir. Tremenda, 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 señora Gaby, coach impresionante. Bueno, nos dice aquí, creo que, nada menos, creo que está mal conectado hasta Colombia. Usted dice, David Salazar, cuidado con los saboteos, y también David Salazar dice, tomar conciencia. Entonces, es muy parecido a usted, tú dices, Gaby, ser realista, David, dices, tomar conciencia. Yo creo que van de la mano, ¿verdad? Es algo impresionante, cómo la gente, de alguna manera, se está conectando en el nivel vibracional, y cada vez están entrando, y entrando más, y más, y más gente. Dana, tú, bendito Dios, ya no tienes uno, tienes varios libros escritos. ¿En cuál de los libros nos podemos apoyar, o nos puedes comentar algo de lo que, está escrito en tu libro, que nos pueda ayudar el día de hoy, apoyar a que realmente mi día sea productivo, desde tu punto, y desde tu ángulo, y desde tu perspectiva tremenda, Dana. Armando, bueno, prácticamente está en lo que es imparables. Como título, lo tiene, cómo vivir un día feliz, pero en realidad, es cómo llevar tu meta, día a día, y siendo feliz, ya todo compartido, desde nuestros coaches, desde usted, desde Gaby, Ana, y nuestra querida Cintia, es así, tener tu, planear, levantarte, obtener una meta, pero más que todo, eso tiene ahí, darle gracias a Dios, llevar una meta, cumplir tus propósitos, tener muy en cuenta los mínimos detalles, y bueno, así sucesivamente, pero en realidad, me encanta mucho este tema, y ya lo han compartido todos los puntos que hay aquí, como de, orgánizate, concéntrate, cuídate, y, estos tres pasos son bien importantes, organizarte, empezamos organizándonos desde una agenda, muchos de nosotros no tenemos una agenda, ¿por qué no la tenemos? Porque no tenemos la disciplina, o sea, tenemos que tener esa disciplina, tienes tu agenda, una vez que tienes tu agenda, planifica el día, tu día, o tu semana, o tu mes, dependiendo cómo estás trabajando, si eres una persona muy organizada, ya has de tener tu planificación por todo el año, hay gente que trabaja así, o que por un mes, o por una semana, si quizás, eres una persona que no eres muy organizada, planifica tu día a día, antes de irte a la cama, agarra tu agenda y dices, mañana que tengo, antes de ir a caminar al perro, o antes de ir a correr, o antes de desayunar, si hacen su meditación, adelante, haz tu meditación, ya escuché a nuestra querida Ana Meléndez, ella se baña y hace sus meditaciones, o escucha audios, magnífico, hazlo, después, ¿cuánto tiempo te vas a tomar? Una hora, después de una hora que viene, me voy a dar un baño, date un baño, después del baño que viene, el desayuno, ok, haz tu desayuno, especialmente, ahorita que estamos en cuarentena, como ya lo escuché, están hablando, que si no sales de, con un negocio, pues sales aprendiendo algo nuevo, este es el tiempo, divide tu día, si seguimos la regla de ocho, o el de los tres ochos, porque tres por ocho son veinticuatro, si ocho horas tenemos para descansar, es muy necesario, tenemos las ocho horas de descanso, de sueño, porque nuestras células, nuestro cuerpo descansa, nuestras células se reactivan, y de esta forma, vamos a poder dar el rendimiento necesario, para todos nuestros proyectos, en nuestros propósitos, ese es uno, los otros, las otras, esas son las ocho, las ocho horas de sueño, y que de las otras, las ocho horas, bueno, ahorita no estamos trabajando, las podemos implementar, para adquirir algo nuevo, escuche que están leyendo la Biblia, escuche que estamos leyendo el libro, de piense y hágase rico, estamos tomando clases online, nuestra querida, Ciencia está estudiando, y trabajando desde su casa, magnífico en ella, quizás no son las ocho horas, quizás son cuatro, pero le están restando cuatro horas más, y las otras ocho horas, que son para nuestras obligaciones, como limpiar la casa, ya Gaby lo decía, ir a hacer el laundry, o a lavar, cocinar, limpiar la casa, arreglarnos, bañarnos, porque necesitamos, pero, es muy, muy importante, ver, cómo empleamos esto, tenemos el tiempo, de lo que también es, como ya lo estaban comentando, las redes sociales, a veces nos metemos por, solo voy a ver una notificación, que me llegó, y después, te vas, por ahí, revisando los perfiles, de los demás, y que hay, y que compartieron, y que mira, ahorita las tiendas, online, pues están a la, a la disponibilidad, especialmente en Facebook, si ven, oh, pues está una tienda, voy a ver qué tiene de especial, porque eso es lo que, lo que nos lleva la atención, pero, es muy importante, tener, esa claridad, de que, no, te dejes, influenciar, por otra cosa, o sea, enfócate, enfócate, y bueno, así hay, muchas cosas más, Armando, te regreso el micrófono, para que compartamos. Extraordinario, me encanta, me encanta, no sé si se han dado cuenta, pero, cuando agarramos el micrófono, nos entusiasmamos, porque queremos, dar, y participar, y disfrutar, y dar a conocer, toda esa energía positiva, que tenemos dentro de nosotros, y queremos, que toda la gente sepa de nosotros, y que, qué podemos hacer, pero entendiéndolo, no nos crean nada, bueno, a mí no me crean nada, mi gente, pero sí, por favor, hagan lo que hacen los emprendedores, investiguenlo, googleenlo, y van a ver cómo salen cosas extraordinarias, David Salazar, comenta, a señora Erika, cuando tenía el libro, de, piensa y hágase rico, dice, este libro, es de estudiar, y leer, y volver a leer, exactamente, es un libro, piensa y hágase rico, es un libro, que realmente, se tiene que leer, cinco, seis, siete veces, yo llevo tres, y hay muchas cosas, que de verdad, eso todavía no entiendo, Esmeralda dice, Esmeralda, en la agenda, se pone lo importante, no lo urgente, exactamente, Esmeralda, así es, y se pone lo importante, no lo urgente, porque si no lo importante, se vuelve urgente, y al rato, se hace un desbalaño, pero bueno, gracias, gracias, David, cambia tu vida, dice, sí, piensa y hágase rico, que cambia tu vida, Fanny Reyes, es súper importante, aprovechar el tiempo, en esta cuaresma, y hacer prioridad, nuestras metas, prepararte, y ocuparte, en hacer, las factibles, que cuando se termine, esta cuarentena, vas a estar, a estar, qué, estar preparada, y si no es así, ya está en la dirección, que así sea, extraordinario, tremenda Fanny, nos puse ahí una carta, pero gracias, gracias, Dios la bendice, esa tremenda mujer, Hermelindo Rojas, desde algún punto de California, deseo, determinación, disciplina, excelente recomendación, fíjense, cómo están anotando, gracias, mis seres divinos, gracias, gracias, porque están, de alguna manera, fíjense cómo, Hermelindo está anotando, y eso, eso realmente, vamos a dejar un legado, por ahí dijera, el ex, el ex, el ex presidente, a Pepe Mojica, puede ser, que a una estatua, no te la hagan, puede ser, que no te pongan, una calle a tu nombre, pero simplemente, con el recuerdo, de una persona, que dejaste el legado, con eso, es más que suficiente, entonces, realmente, es algo, algo, algo poderosísimo, y vamos, ahora, con la tremenda, Ana Meléndez, Ana Meléndez, Dios la bendice, gracias, don Armando, platíquenos, platíquenos, de algún otro libro, o de dónde, puede contactarla a usted, para las personas, que de alguna manera, quieren saber más de usted, de su coach, creo que, platíquenos un poco, cuáles, cuáles son las, talleres que usted hace, o las disciplinas, que usted, de alguna manera, está certificada, platíquenos un poco de usted. Claro que sí, bueno, les voy a recomendar, este libro, Siete hábitos, de la gente, altamente exitosa, Estef Eric Covey, oh my God, este libro es poderoso, y también, igual como nos compartía, nos compartía nuestra Gaby, piense y hágase rico, que ya, como que dice, el que lea un libro, ya se da cuenta, porque ya está desarmado, lo tengo ya, uno hasta que se lo absorbe, y se lo absorbe, y ya el pobrecito, como que dice, déjenme en paz, verdad, y me pueden buscar ahí, en las redes sociales, Ana Meléndez, pueden darle like, pueden compartir, y soy terapeuta, Ana Meléndez, de verdad, que trabajo mucho, la terapeuta, en el sentido de Reiki, transmutación consciente, les explico rapidito, Reiki, es, doy trabajo, el Reiki, la energía, y también trabajo, la hipnosis regresiva, regresamos hasta, el estado del niño, y bueno, hasta donde la persona, lo necesite, y son muchas terapias, he trabajado, con Henry Corbera, con Covadonga, de verdad, que tengo certificaciones, pero, eso no me hace grande, sino que, qué bonito, poder aprenderle, a todo lo que he recibido, y de verdad, y yo siempre le digo, a todo el mundo, en lo que te enfocas, se expande, y eso me lo estaba compartiendo, ahorita mismo, David Salazar, tienes toda la razón, David, David Salazar, en lo que te enfocas, se expande, ¿en qué te estás enfocando, en este momento, que se está expandiendo? Preguntémonos, y reaccionemos, en qué se está usted enfocando, para que usted esté recibiendo, lo que está recibiendo, y también por ahí, vi que Rebeca Rodríguez, seguir una rutina, y la disciplina, definitivamente, la disciplina, es algo primordial, y por eso dice, que mucha gente, empieza a decir, ¿para qué eso, los 21 días? ¿para qué eso, si a mí no me sirve, si es que si usted, no la ha practicado, 21 días, créame, que usted no sabe, si va a servir o no, pero sí sirve, se lo puedo asegurar, cuando usted se promete, algo, en 21 días, su, su consciente, se está reseteando, y está agarrando, la nueva información, y así es como, nuestro sistema, se vuelve automático, así que todo aquel, que tenga el resto, 21 días, hágalo, se lo puedo asegurar, que si usted, cumple un método, 21 días, su, su consciente, se resetea, y cumple todo aquello, que usted desea, con todo el corazón, y acuérdese, algo que aquí les voy a conectar, acuérdese, que el que yo quiero, yo puedo, y yo merezco, se cumple, sus palabras, se cumplen, así que mi gente hermosa, declaren lo que ustedes quieren, y cúmplalo, así que, la palabra tiene poder, la determinación, y el deseo, pero sigan ustedes, determinados, y concentrados, que es lo que yo quiero, para dónde voy, y cómo lo voy a cumplir, acuérdese, que Dios, el universo, le gustan las cosas, específicas, si usted no especifica, nada va a ser cumplido, si usted dice, para mañana, para pasado, no sé, nunca va a ser cumplido, porque eso nunca va a llegar, así que usted, póngale fecha, nombre, hora, y momento, que va a ser, y lugar, y verá que se lo cumple, así que, muchas gracias, el día de hoy, por esta, esta noche, por esta provechosa oportunidad, que Dios nos da día a día, gracias a todas, esas tremendas, poderosas, coaches, y personas, que están aportando a ustedes, con su libro, escritoras, démosle gracias a Dios, por esta gran oportunidad, y sigamos compartiendo, sigan dándole like, y sigamos para adelante, que todo sea posible, y Dios, tiene cosas poderosas, para cada uno de ustedes, muchas gracias, Armando, le doy a usted el micrófono, extraordinario, extraordinario, tremenda Ana, le pido de favor, por ahí, en el texto, en el Facebook, ponga su número de teléfono, o su WhatsApp, o donde pueden localizarla, porque es muy importante, y gracias a Dios, hay tremenda cantidad de personas, estoy bien honesto, no se le está pasando a ustedes, pero lo que estoy leyendo aquí, estoy aprendiendo tantísimas cosas, escuchándolas a ustedes, y personas como David Salazar, que dice, me he pasado aprendiendo, y creando mi propio, mi proyecto, soñando, es algo hermoso, verdad, soñar, yo creo que es algo, de lo más poderoso, y de ahí, sentir que ya es tuyo, y hacerlo, verdad, eso es lo fundamental, David Salazar, muy agradecido, con todos ustedes, David, al contrario, agradecido, yo personal, agradecido contigo, que nos estás retroalimentando, de alguna otra manera, terapeuta, Ana Meléndez de Ana, ok, bueno, tremenda, tremenda, Cintia, por favor, Cintia Luna, yo sé que tú eres una, una, una mujer, que estás teniendo varios talleres, y en lo que ahorita te estás enfocando, o uno de los que ya, ya estás terminando, es, platícanos, qué es lo que ahorita, tú estás haciendo, no quiero decir, pero por ahí, que tomaste, por ahí, un taller aquí en Los Ángeles, con un ser impresionante, platícanos, dónde te pueden conseguir, y qué realmente es lo que estás enfocándote ahorita. Gracias Armando, sí, claro que sí, bueno, yo soy competencista, autora y escritora, ahorita también estoy terminando, mi bachelor's en psicología, en Northern Arizona University, y exactamente, yo me certifiqué, con el gran señor, doctor César Lozano, ahí me certifiqué, para cómo hablar en público, y de hecho también, algo que voy a, a invertir este tiempo, voy a agarrar otro curso, por internet también, de cómo puedo, expandir mi forma de hablar, y cómo poder tocar, más corazones, y más vidas, porque, esa es mi misión, ese es mi propósito, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida, y eso es lo que me encanta, y me llena, y me fascina, entonces, eso es lo que soy, yo, me pueden encontrar, en Facebook, en Instagram, como Brillemos Juntos con Cintia Luna, también al igual, pueden escuchar, mi podcast, en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor también, y para, darles también, un, un, un tip, recuerden, de, ahorita me encantó, porque, todos nosotros, estamos dando, nuestra forma, de hacer, que nuestro tiempo, sea, y repito, la mejor forma, como pueden ver, cada quien lo hace diferente, y eso es lo bonito, porque cada quien somos diferentes, entonces, tenemos diferentes formas, de hacerlo, hay muchas personas, que dicen, es que yo no soy, muy organizada, que eso no es para mí, y lo que voy a hacer, miren, como les comento, tengo clases, estoy en la universidad, soy mamá, trabajo, soy esposa, hago también, lo que viene, pues, leo, cuando estaba escribiendo mi libro, hago, múltiples cosas, y yo no me considero, una persona, organizada, así que, si yo no puedo hacer, tú no puedes hacer, es nomás, encontrar, qué, qué forma, es lo que, encaja más contigo, hay que encontrar esto, porque si ve como en el ejercicio, hay múltiples formas, de hacer el ejercicio, pero tienes que encontrar, el tuyo, el que decir, ah, esto va con mío, así que no hay excusa, y también muy importante, es, saber delegar, saber delegar, mujeres, no somos super, no somos superheroes, no somos super humanos, tampoco ustedes hombres, pero también las mujeres, tendemos más a hacer eso, de que, no, yo puedo hacer todo, no, hay que saber delegar, a mi hijo, ahora, ayúdame a lavar los trastes, a mi esposo, a tu patina, pero yo no lo puedo hacer, hay que saber delegar, uno no, no puede, no debe hacer absolutamente, todo en un día, ni, si es, si ocupamos ayuda, tenemos que, poder aprender, a pedir ayuda, y no, por eso, no nos quita nada, de super personas, que somos, y siempre, como te comentó Ana, ponle fecha a tus sueños, porque si no le pones fecha, uh, esa verdad, ¿hasta cuándo? nunca va a llegar, va a llegar el último día, tu último aliento, y ya después, ya no vas a tener, realmente el tiempo, de ese sueño, que dices que algún día, lo haré, algún día, no sirve para nada, eso es un sueño, ponle fecha, y es una meta, y se va a hacer realidad, te lo prometo, gracias Armando, buenas noches a todos, muy buenas noches, gracias, tremenda, tremenda mujer, Cintia, por favor, escribe por ahí, en el, en lo del Facebook, escribe toda tu información, para que así, las personas que quieran comunicarse, por aquí David, dice todo esa energía, y le están preguntando, creo que Ana Meléndez, no sé si ya le está contestando, hace regresiones, entonces, esto se está poniendo bueno, mi mente, dice David Salazar, mi mente es suficiente, mi socia para el éxito, ok, mi mente es, y mi subconsciente, es mi socia para mi éxito, yo creo que es lo que dice, dice Farsiet Muñiz, si actualmente estoy de vacaciones, de Semana Santa por la escuela, así que he tomado el tiempo, de también arreglar poco a poco la casa, tengo tres bendiciones, y si me ocupan, mi tiempo, pero tomo cada, ay canijo, bueno, está muy largo, pero realmente, gracias por compartirlo, tomo, se me borró a mí, pero bueno, gracias, gracias por compartir, Dios los bendice, y mi tremenda, coach, Erika, platíquenos realmente, en qué está certificada, cuáles son sus certificaciones, para así saber, y para aprovechar el tiempo, su información es una la pone por el Facebook, ¿le parece? Platíquenos un poco, o un mucho, platíquenos todo lo que usted está certificada, y en dónde usted ha apoyado, y dónde se siente usted como pez en el agua. Gracias, Armando, bueno, estoy certificada como coach de vida, coach ejecutivo, me gusta mucho trabajar las metas de las finanzas, ya que es una de las cosas que he estado practicando, de igual manera, pero puedo apoyar a las personas, que quieren ir y alcanzar esa meta, y que se haga realidad, para que se sientan, o sea, completos, felices, que es lo que estamos buscando todos, ser felices, entonces es muy importante, pero yo quería compartirles, una de las herramientas, que me gusta mucho compartir a mí, es escribe tus metas, esta es una de mis pizarrones que yo hago, y yo se lo recomiendo mucho a las personas que están trabajando conmigo, escribe tus metas, una de ellas, que es lo que trabajamos con la rueda de la vida, que viene siendo la salud, la familia, el negocio, la carrera, esa es una de las cosas con las que yo he estado trabajando, y eso me fascina, y de los talleres que estoy por impartir, que vienen siendo, esto es la comunicación efectiva, es una de las que más me gustan, el plan de finanzas, que es un plan de finanzas básico, conectando con las personas, conexiones, y cómo navegar con la pérdida, una de las cosas que estoy ahorita solamente agarrando información, para las personas que han tenido pérdidas, familiares, o divorcios, ese tipo de situaciones, estoy en apoyo, y tengo una herramienta que es de points of view, no sé si han escuchado de eso, parte de coaching, me encanta porque te hace sacar algo más allá, de lo que tú piensas que estás viendo, es una manera de ver las cosas completamente diferentes, y me fascina, me gusta mucho estar en apoyo con la comunidad, pueden contactarme, ahorita les mando lo que viene siendo la información, pero visualícense, ¿qué están haciendo ahorita en casa? Y yo creo que una de las cosas primordiales, como lo veo yo en este momento, es enfócate en tu salud, en estos días es cuando nos damos cuenta, ¿cómo está nuestra salud? ¿Cómo me estoy enfermando? Tanto estresándome por lo que está sucediendo, que si pudieran suceder cosas, que si me puedo enfermar, y todo eso ya te vienes tú, como haciendo esa mentalidad débil, pero para mí una de las cosas importantes en estos días es, toma vitaminas, recomiendo que tomen vitamina, que tomen omega 3, que tomen gingo biloba, que tomen todo lo que crean ustedes, que es bueno para ustedes, para que así, no solamente ellos, sino que hagan un hábito, una de las cosas también es la visualización, ¿cómo me estoy viendo? Y es visto y escuchado, ¿verdad? De algunas personas que dicen, oh, es que este tiempo es para engordar, este tiempo nomás estoy en la casa, y nomás estoy comiendo, no, no es cierto, el tiempo no es para eso, el tiempo es para que te, para que te enfoques, y hagas algo bueno del tiempo, que estás teniendo en casa, si estás en casa, puedes hacer comida saludable, y así ir inculcándote a tus hijos, a tu familia, a que es bonito vivir de esa manera, no te estoy diciendo que dejes de comer lo que te gusta, pero ya lo puedes reducir, es una de las cosas que también a mí me ha funcionado, y por qué te menciono mucho de lo que me funciona, porque cuando yo logro hacerlo, me es más fácil poder apoyar a otras personas, y una de las cosas que también agarré de hábitos, es porque yo antes tenía unos hábitos horribles, todavía no los tengo como quisiera, pero he estado en progreso, es alza tu cama, dice, ¿verdad? no sé si han escuchado este personaje, que lo he visto en Facebook, que para el éxito, ¿verdad? para alcanzar el éxito, empieza alzando tu cama, en la mañana que tú te levantas, inmediatamente alza tu cama, así si tú vas, y ya tienes una meta, y esa meta, o tu día, no fue como tú quisiste, al menos llegas a tu casa, y llegas a ver una cama alzada, donde puedes descansar, y hacer otra vez las cosas diferentes, entonces, parece como que es algo tonto, pues como la cama, por favor, o sea, hemos, yo era una de esas personas súper indisciplinada, y también este, que no tenía esos hábitos buenos, que eran buenos para mí, de alzar la cama, o si ensuciaba un plato, pues, ay, al rato lo lavo, no, ahora es, me levanto, asomí calma, voy al espejo, en la mañana, al baño, y te ves hermosa, te ves divina, tienes un cuerpo espectacular, te ves jovial, todas estas cosas, miren, cómo me ha funcionado, y he bajado hasta 10 libras, en dos meses, entonces, me siento increíble, y eso es lo que yo quiero proyectar, y cuando tú te sientes así, tú lo proyectas, y tú puedes entonces poder ser de apoyo para otras personas, yo no te puedo decir que puede ser algo cuando yo no lo he hecho, entonces, la manera de poder influenciar a alguien más, es empezando por ti, entonces, quién estoy siendo yo, para dónde voy, qué quiero, y cómo me veo, entonces, ahorita les mando, mi información, coach Gaby Rivera, Gaby Rivera, y bueno, gracias por esta oportunidad, gracias porque son unos seres maravillosos, y estoy feliz de este viernes, estar aquí con ustedes, es viernes, el cuerpo lo sabe, que me tengo que quedar en casa, así que disfrútenlo, gracias, 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 gracias por tu participación tremenda, tremenda coach Erika, y por siempre traer esa energía, que nos semanas a todos, y ahorita ya todos estamos riéndonos, y gracias a ti, por hacer que las cosas sucedan, tengo aquí algo que me dice Fanny Reyes, me encanta Fanny, me encanta, dice, Armando Bernal, otra carta, tengo que estar consciente, de que a partir de esta situación, las cosas no van a volver a ser igual, y así, que solo depende, en salir extraordinariamente, extraordinariamente, creer que Netflix es una opción para ti, dice, es una pregunta, atención, después, no te quejes de tu economía, actitud, y los retos que te lleguen en la vida, gracias, gracias Fanny, tienes muchísima razón, muchísima razón, yo creo que ahorita es, más bien ahí, concentrarse, Dana, excelente terapeuta, Ana Meléndez, a Dana Morales, Javier, lo está viendo, gracias David, Salazar dice, gracias a ustedes, gracias a ti David, por hacer de este video, algo hermosísimo, Alex Luna, nos manda unos ojos con corazoncitos, David Salazar, lo hace excelente, gracias David, gracias, lo haces excelente, tú, tú eres el que estás haciendo realidad, que estemos ahí, aprovechando el tiempo, gracias a ti, por hacer real este video, por compartirlo, porque sé que vas a llegar a cientos de miles de personas, David, otra vez te felicito, gracias David, gracias Dios, Dios bendice, David Salazar, una campeona, Ana Meléndez, yo creo que la campeona eres tú, y yo creo que todos, vamos a agarrarlo todos, hasta yo, Alex Luna, excelente, terapeuta Ana Meléndez, Alejandro, Fanny, excelente mujer, hermosa, siempre inspira a seguir adelante, yo creo que son ustedes cuatro, Rebeca Rodríguez, creo que en este tiempo, estoy trabajando, mis metas, wow, gracias Rebeca Rodríguez, ahorita me acabas de dar en el 20, gracias a lo que tú estás comentando, yo creo que también, me tengo que empezar a enfocar en mis metas, gracias de verdad, Rebeca Rodríguez, por compartir eso, porque realmente, tienes muchísima razón, razón, o irración, ración también, Alejandro, Alejandro, Farsi Muñiz, dice, gracias, mujeres emprendedoras, Fanny, saludos, amiga, Guzmán, Isa, Alejandro, Esmeralda, dice, claro, yo, en lo personal, aproveché la cuaresma, para decirle a mi hija, que no hay sodas, en las tiendas, y ya no toma coca, ahora se pasa con su botellita de agua, eso es hermoso, gracias, Esmeralda Bernal, por compartir eso, Cintia Luna, Dana, Alejandro, Azucena Morris, dice, saludos, qué interesante tema, gracias, Gaby Rivera, ahí ya puso la información, Dios bendice, bueno, tremenda y buen ponderada, Dana Morales, platícanos, dónde pueden comunicarse contigo, para que les des algún tipo de sugerencia, o comentario, de cómo es que tú has hecho tantos libros, cómo pueden contactarse contigo, cómo puedes tú guiarlos, a la editorial, a Alejandro, o sea, Aguirre, etcétera, etcétera, platícanos y darnos tu punto de vista, porque vamos a empezar a cerrar, o ya vamos a cerrar, creo que me van a dar 15 minutos, pero de todos modos, platícanos, Dana, no los 15 son para ti, pero, me van a dar 15 minutos. No te preocupes, Armando, yo tengo más tiempo, dijera un amigo por ahí, tengo más tiempo que vida aquí en casita, gracias a Dios. Así es, bueno, ya la gente que me conoce, y que estamos, hemos trabajado juntos, y que tenemos proyectos juntos, adelante, pues ya saben, cómo me pueden contactar, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, mi número telefónico, 347-206-0550, o contactarme a www.dana-morales.com, que es mi website, en donde van a encontrar todo lo que estoy haciendo, gracias a Dios. y bueno, el tiempo es corto, el tiempo es oro, uno, es uno de los, de lo que tenemos más valioso en este momento, y voy a cerrar algo con la frase de, bueno, y cómo guiarlos a Alejandro Seaguirre, bueno, pues nos contactan por las redes sociales, y ahí les damos la guía para cómo publicar sus libros. Este momento es tiempo de leer, pero sobre todo de escribir, así que ya también les tengo una sorpresa más adelante escribiendo, 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 se está cocinando por ahí, y a todos mis seguidores, estén atentos a las redes sociales, especialmente de Dana Morales como escritora, porque les viene por ahí una sorpresa, así que los tap fans de Facebook van a tener una sorpresa muy pronto. Y bueno, vamos a cerrar con algo simple, simplifícate, recuerda que la productividad no consiste solo en hacer más cosas, sino que también en hacer las cosas correctas cuando las organizas, no hacer todo en un solo, una cosa, pero enfócate en ello, ya nuestras coaches los estaban diciendo, y eso es lo más importante. Así que bueno, ya habíamos dicho, cuando la organización hace el amor con la limpieza en la matriz de la puntualidad, se gesta un bebé que es la disciplina. Una frase de Yokoy Kenji Díaz, y pues va muy a colación con todo lo que han compartido. Que tengan una excelente noche, y a producir en este tiempo. Extraordinario, gracias por tu tremendo consejo, gracias por repetir eso de Yokoy Kenji, porque estoy bien honesto, no sé ustedes, pero yo estoy haciendo anotaciones, y me quedé a la mitad cuando la dijiste, por estar pensando en que, gracias por repetirla, Dios te bendice, la apunté ahora sí, y ahora sí no se me olvida, aquí la tengo en la libreta, dicen que es mejor tener malos apuntes que buena memoria. Les sugiero a todos los televidentes que nos están viendo, y si escuchas, que por favor agarren su libreta, y siempre su pluma, y siempre hacer que las cosas sucedan. Fanny, Fanny Reyes dice, me encanta el programa, felicidades a todos los panelistas, felicidades a Armando Éxitos, excelente conducción, gracias, gracias, gracias. Lo leí por lo de excelente conducción, no creo que no, no sé. Dice, Gaby Rivera, Farad Edana, Gaby, bueno, extraordinario, Edana, por favor, y ponnos ahí tu información en el page, para que así quede grabado para la historia. Bueno, para terminar, por favor, continuemos leyendo actitud, una actitud mental positiva, por ahí les sugiero, en la página 187, está algo hermosísimo, gracias, gracias, en la 187, en la cual yo, Armando Bernal, estoy de alguna manera, certificado, para llevar las 13 virtudes de la felicidad. Ok, por ahí pueden googlear, las 13 virtudes de la felicidad, se necesitan más información y o cómo llevarlas a cabo. Háblenme por teléfono, les voy a dejar escrito por ahí, este, mi teléfono y todo, para hacer que sucedan las cosas, porque hay virtudes en las cuales se apoyaron personas tan poderosas en este país, como Benjamín Franklin, está la templanza, está el silencio, que ahorita es muy importante. El silencio no es quedarse callado, sino realmente saber qué estás diciendo, qué estás diciendo, y en qué, cómo lo estás diciendo, es muy importante, es parte del silencio. Está el orden, que es parte de lo que acaba de decir Dana, está la resolución, la frugalidad, la diligencia, la sinceridad, la justicia, la moderación, la limpieza, la tranquilidad, la castidad, imagínense ese, y la humildad, realmente es algo poderosísimo, que lo pueden encontrar. Y, yo quiero, quiero leer un poco, porque en este libro, bueno, como que el autor de hoy fue, fue este, Napoleón Gil, porque, pues, piense, hágase rico, por ahí la actitud, la actitud mental positiva, por ahí varios, y este, es uno que se llama, Napoleón Gil, un año para cambiar el chip. Yo, verdad, no le voy a poner un año, realmente es unos meses, porque realmente, debemos cambiar el chip, como dijo Fanny, las cosas ya no van a ser igual, vienen cosas extraordinarias, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cambiar el chip a ahorita, es a hoy, como dije yo en mi libro, de evolución emocional, la idea es hacerlo ahora, y de verdad, mi gente, la idea es hacerlo ahora, en este libro, dice 52 claves, para retomar tus sueños, y consolidarlos, entonces, tiene 50, es un librito, es una, es que en una sentada, de esas que vas al baño, te la vas a leer, o sea, realmente no, no vas a durar tantísimo, en la clave 46, dice, convertir la adversidad, es una oportunidad, ilimitada, consiste en retirar, los obstáculos, que hemos creado, para nosotros mismos, porque al eliminarlos, reemplazará, una paz sagrada, que siempre ha estado ahí, imagínense, una paz sagrada, que siempre ha estado ahí, yo tuve la oportunidad, de tomar la adversidad, de mi niñez, y darle un giro, de 360 grados, hacia un curso, de acción positiva, de crecimiento, aprendizaje, y valioso, y propósito, valioso, y propósito, aprendizaje valioso, y propósito, propósito, se fijan, cómo encierra, todas las palabras, que dijeron nuestro coach, Ana, lo que dijo, nuestra tremenda Cintia, lo que dijo la coach Erika, el propósito de tu vida, hoy, puedes hacer, terminando este Facebook, este YouTube, agarrar tu libreta, como dijo Ana, como dijo Cintia, como dijo Ana, organizarte, y le soy bien honesto, yo le agarro a Cintia esto, porque ya me lo había dicho mi mentor, y hoy que lo escuché de Cintia, saber, saber delegar, yo como empresario, yo como emprendedor, quiero hacer yo todo, y ahora entendí, gracias Cintia, Dios te bendice, y te colme de bendición, y de abundancia, en todo lo que considera riqueza, porque realmente, y lo dice Henry Ford, cuando lo quisieron humillar ahí, que lo llamaron a la corte, y le preguntaban, que cuántos habían luchado, en tal guerra, él le decía, a ver tú, fulano de tal, ve, cuántos han luchado, en tal guerra, pues tantos, y yo, no, no, no señor, está haciendo trampa, fíjate, ¿por qué trampa? Si yo estoy aquí, para presionar el botón adecuado, eso es hermosísimo, porque él desde un principio, y parte de su éxito, de Henry Ford, fue que supo delegar, y por eso es uno de los tremendos empresarios, que quedó para la historia, Dios los bendice, mi nombre es Armando Bernal, por ahí le dejo, Armando Bernal en la página, en Facebook, me pueden encontrar como Armando Éxitos, y pues mi número de teléfono, 213-305-9341, y recuerden, si quieren que lo recuerden, en sus países, en México, Guatemala y El Salvador, está patrón de envíos, paquetería y encomiendas a todo México, y la idea es hacerlo, la idea es hacerlo ahora, Dios los bendice, gracias de verdad, público, por estar y hacer este video, hermosísimo, porque gracias a sus comentarios, pudimos evolucionar, y yo Armando Bernal, pude evolucionar, con tantas cosas que lo dijo David, tantas cosas que lo dijo Fanny, hermosísimos seres, gracias por hacer de este video, algo hermoso, que no paro de dar y dar comentarios, gracias, muy, muy buenas noches, namasté, 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 gracias. 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 Gracias.